¡Hoy! ¡Hoy! ¡Oh! ¡Hora! ¡Ya salió! Señoras y señores, niños y niñas, la felicidad y la alegría se hacen presentes siempre que están con nosotros en Viva la Vi. ¡Casco y Filipo! ¡Felicimos a todos! ¡Felicimos! ¡Hoy! Oye, pues el día de hoy estamos súper contentos porque vamos a realizar un acto de mentalismo. ¿Sí? Un acto de mentalismo. Pero oye, Filipo, tú en este sketch no funcionas. Váyase, váyase. ¿Por qué? ¡Ay, no! Vamos a hablarle a alguien mejor. ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Cuídate! No, sí, se tiene que... Es parte del acto que se vaya. Es parte del acto. Ok, en este momento les voy a traer a alguien que no es Filipo, porque Filipo la verdad es que es muy tonto para estas cosas. Y les voy a traer a alguien que viene de muy lejos a penetrar sus sentidos y sus mentes. ¿Estás listo para ser penetrado de la mente? Nomás de la mente, sí. Más te vale. Tienes que estar muy abierto de mente. Ok, sí. Nomás de la mente, sí. Nomás de la mente. De lo que tú quieras. ¿Tú cómo estás hoy? Ah, muy abierta también. Para todo lo que venga. De la mente. De la mente. De la mente, ok. Perfecto. Estamos casados con ustedes. Un fuerte aplauso para el gran y único, gran Falopio. Ah, y sus tropas. Y sus tropas. Ah, órale. Ahí está. Haciendo homenaje a la maestra. Sí. El gran Falopio. Gran Falopio. Wow. Venido desde el lejano oriente. Pero díganme una cosa. ¿Y cómo se vino? ¿Qué? Este, ¿mandé? En camello, en caballo. Sí, de la aurícula oriental. Ah. Ah, también es comediante. Oye, no, bueno. La mente. Listo, la mente. Vamos a hacer un acto nunca antes visto en la televisión mexicana. Wow. Muy bien. Raúl, ¿estás listo? Sí. Yo te voy a hacer dos preguntas. Sí, señor. Dos preguntas que yo no conozco la respuesta. Sí, señor. ¿Ok? Yo voy a penetrar a tu mente y voy a ver la respuesta. Sí. Sí, señor. Y posteriormente, Jessica, nada más te voy a leer la mente. No te preocupes. Ok, ok. Voy a leer tu mente, ¿ok? Ponte flojito. Ponte flojito. Flojito y cooperando. Así está. Te va a gustar. Raúl. Raúl, dime una cosa. Sí. Sí, señor. Dime una cosa, Raúl. Sí. ¿Cuál es tú? No me lo digas, ¿eh? ¿Cuál es tu animal favorito? Oh, lo estoy viendo. Lo estoy viendo aquí. Sí. Raúl. Siento la conexión. Raúl. Raúl. Sí. Dime cuál es el nombre de tu mejor amigo de la infancia. Sí. Oh. Lo tengo. Oh, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí. Aquí están las respuestas de Raúl. Ay, no te creo. No, espérate tantito, te lo prometo que sí. Lo que vamos a hacer, si quieres tú, dámelo bien apretadito y lo vamos a echar en tu casco. ¿Casco? Ok. En el casco. Échalo, casco. Casco mágico. Ok, ahí está, por favor, vean la cámara. Ahí está con papelito de Raúl. Estos están vacíos. Raúl. Sí. Por favor, di en voz alta tu nombre. Raúl. Raúl. Raúl, dime, por favor, en voz alta, ¿cuál es tu animal favorito? El león. León. Raúl, dime, por favor, en voz alta, ¿cuál es el nombre de tu mejor amigo de la infancia? Aldo. Muy bien. Entonces, Raúl, león y Aldo, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. Listo. Jessica. Dígame. ¿Te había visto alguna vez antes en mi vida? Nunca. Nunca, ¿verdad? Nunca. Esta es la primera vez que nos conocemos. Nos estamos conociendo. Ok. Haz la conexión, maestra. Haz la conexión, por favor. Ay, sí se siente. Caso. Ok. Ok. Ok, ya tengo tu nombre. Lo tengo. Tu nombre fue muy fácil. Ahora vámonos por tu animal favorito. ¿Cuál es tu animal favorito? Está en la casa. Lo estoy viendo, ¿sí? Lo tengo, sí, sí, sí. Sí, claro. Puede ser que lo tenga de mascota. Eso sí, puede ser. Y ¿cuál es el nombre de tu mejor amigo o amiga de la infancia? Lo tengo, lo tengo. Yo también. Yo también. Aquí está la respuesta de Jessica. Jessica. Por favor, ahora tú, Raúl, por favor, dóblala, dóblala, por favor. Ahí está la respuesta. Y esta es la hoja vacía. Yo, 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 maestro, yo quiero participar. ¿Aquí? ¿También? Sí. Bueno, pero sí, si quieres, sí. ¿También va a preguntar? ¿Alguna vez te había visto en esta vida? Nunca, jamás. Yo puedo hacer la conexión. Ok. Por favor. Oye, pero no, 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 no. La conexión. Pero tienes que hacer las mismas caras. Oye, oye, pero ¿qué, qué quería ella, ella? ¿Qué dijo ella? Ah, tienes que decir en voz alta. Ah, claro, claro. Jessica. Dígame. ¿Tu animal? Mi animal, perro. Perro. ¿Y tu mejor amigo? Melania. Melania. Muy bien. Melania. Estuvo fácil. Melania. Oye, pero, ¿sabes qué? Estamos en la televisión. Mejor vamos ya a conclusión. Listo. Conclusión. Entonces. Conmigo, conmigo. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Ok. Rápido, rápido. Perfecto. ¿Ya se están conectando? Sí. Sí, conectado. Aquí está. Aquí está la respuesta. Correcta. Por favor, Raúl. Por favor, Raúl. Toma uno y léelo en voz alta. Ok, ya. Dice así. Casco. Gorila. Ricardo. Es cierto. Es cierto que es tu animal favorito y tu mejor amigo. Sí. Y aquí dice Raúl. León. Aldo. ¡No! ¡Wow! Estoy anonadada. A ver. ¿Qué dice ahí? No lo puedo creer. ¿Qué dice? Dice Jessica, Perro y Melania. ¡Lo tiene! ¡Bien! ¡Wow! Han sido penetrados de las mentes y leídos. Don Casco y Filipo y Vidor Palopio. ¡Bienvenidos siempre con sus píldoras de la felicidad! ¡Esto es Viva la Vida y continuamos! ¡Wow! ¡Estuvo buenísimo! ¡No! ¡Ya saben! ¡Óto es Viva la Vida! ¡No!